Música Estamos realizando la primera copa de potencia llamada Core Boy Fitness Música Lo que se está evaluando es sentadilla, preje en banco y peso muerto. La verdad que es una actividad muy especial, diferente a lo que venimos trabajando, que es la parte cardiovascular, que es la parte más funcional. Ahora ya estamos en otro tipo de categoría, que es la categoría de peso. Música Están participando personas de otro gimnasio, de otros clubes, como de Cucupido, de Sarasa, de aquí de Valle de La Paz, tenemos a Argenis, disculpen si no se lo he pedido, pero viene del club Ellades, de Cucupido. Música Música Están participando personas como caballeros que quieren probar su fuerza, pues su power, su poder. Y bueno, la idea es pasar un estado diferente, traer otras alternativas de recreación que tienen que ver con la salud, con el de Valle de La Paz. Música Premiamos en la categoría amateur, bueno a los novatos, primer, segundo y tercer lugar, le damos un trofeo y también el novato tiene medallas y trofeos. El trofeo al primer lugar, medallas en segundo y tercer lugar y tenemos un dinero en efecto, o sea tenemos un precio en metálico. Y al campeón, al campeón de toda la copa, le damos un trofeo más metálico, segundo y tercer lugar y también premiamos a cada uno, o sea el mejor desempeño de la, de Sentadilla, Premio Banco y Peso Muerto. La copa, el premio mayor se le lleva el mejor de todo la, de todo el evento y todos tienen pruebas locales. Música 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 En representación del gimnasio, el coro del firme y el equipo de trabajo, familia, el coro del firme, le deseamos una feliz navidad y próspero año nuevo. Bendiciones. Música 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 Música